Buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos con ustedes Karina Batiani, que es la secretaria ejecutiva de CLACSO, y yo, Edith Pacheco, que soy profesora investigadora del Colegio de México. Cuando hablamos de cuidado, en primer lugar decimos, bueno, el cuidado es la acción de ayudar a un niño, una niña o a una persona dependiente para las actividades de la vida diaria, es decir, para aquellas personas, sea por razones de edad, sea por razones de otro tipo, que no pueden cumplir las actividades de la vida diaria, y las actividades de la vida diaria son las que hacemos todos y todas, ¿verdad? Alimentarnos, higienizarnos, etcétera, etcétera. Allí aparece el cuidado. Y también decimos, y lo digo de manera muy rápida, ¿verdad? Hay mucho para leer sobre esto, que dentro de esta definición de cuidado reconocemos por lo menos tres dimensiones. Una primera dimensión, que es la dimensión material, que refiere estrictamente al trabajo de cuidado, es decir, a las actividades que implica cuidar a alguien, ¿sí? Cuidar a un niño, bañarlo, alimentarlo, etcétera, o a quien sea que estemos cuidando. Entonces, dimensión material. Segunda dimensión, una dimensión económica. Cuidar a alguien implica, sin duda, un costo desde el punto de vista económico que hay que tenerlo en cuenta, y a su vez las actividades de cuidado tienen un valor económico que también hay que tenerlas en cuenta. Y por último, una dimensión afectiva, emocional, psicológica, si ustedes quieren, que tiene que ver con el vínculo que se establece entre la persona que cuida y la persona que es cuidada. Entonces, con esas tres grandes dimensiones es que definimos la cuestión del cuidado. Pero además decimos dos cosas más. La primera es que el cuidado puede ser hecho de manera remunerada o no remunerada, paga o no paga, para decirlo más sencillo, y a su vez puede ser hecho dentro o fuera del ámbito de las familias o de los hogares. Todos esos elementos y la forma en que se combinen es, bueno, lo que va a caracterizar las relaciones o las situaciones de cuidado concretas que estemos analizando. Y allí está la última palabra que quiero dejar, que es justamente la idea de la relación, ¿verdad? La idea de que el cuidado es en sí mismo una actividad relacional o que implica una relación. Y una relación, que no es de cualquier forma, que es una relación de mucha proximidad entre, nuevamente, quién cuida y quién es cuidado. Es que el cuidado es un trabajo, ¿sí? Porque, digamos, tiempo atrás el cuidado no se miraba como el trabajo de cuidado. Y las discusiones hasta este momento tienen que ver con el hecho de plantear que es un trabajo, pero es un trabajo que fundamentalmente se relaciona con la sostenibilidad de la vida. Tú nos decías, es tal cuestión de la acción de apoyar a las personas en la vida cotidiana, en el desarrollo de la vida cotidiana. Y esta acción es trabajo, sea remunerado o no sea remunerado. Tú bien nos decías que el cuidado se puede ver como remunerado o no remunerado. Estamos acostumbradas a imaginarnos el cuidado remunerado en términos de el cuidado en la salud, el cuidado en la educación, los profesores, las médicas, los médicos, etcétera. Pero también el cuidado en el hogar, el cuidado, digamos, dentro del ámbito de los hogares, ha sido invisibilizado y no ha sido reconocido por mucho tiempo. Y lo que pensamos la mayoría de las personas que estamos en este campo es que hay que visibilizar esa parte, la importancia de ese trabajo, la importancia de ese trabajo en términos de la sostenibilidad de la vida y de, digamos, de un trabajo que significa la reproducción de la vida y sostiene a lo que es el sistema económico en general. Eso sería un punto para mí muy importante. La interdependencia se relaciona con lo que mencionaba antes, con esta idea relacional del cuidado. En la medida que es un concepto relacional, implica una interdependencia y efectivamente plantea, digamos, además, los distintos momentos que vamos atravesando las personas en función de nuestro ciclo vital en esas relaciones de cuidado. Todos en algún momento fuimos o somos objetos de cuidado y todos en algún momento fuimos o somos cuidadores y cuidadoras, ¿verdad? Y esto hay que entenderlo de esa manera, es decir, como un continuo y no como compartimentos estancos de los que uno sale y no regresa. Eso en primer lugar. La definición que yo di al comienzo efectivamente es una definición que pretende acotar el campo de los cuidados a las relaciones que se establecen entre quien cuida y quien es cuidado y a su vez a la idea de las actividades concretas o esa dimensión más material vinculadas a la posibilidad de la reproducción, bueno, social, la reproducción de las personas. Allí creo que hay un punto importante y eso me lleva a tu pregunta anterior, que es la distinción ya en esta etapa, pero relativamente reciente, es decir, los últimos 20 años no más, del trabajo doméstico, de la cuestión del cuidado y la necesidad de colocar también el énfasis en los trabajos o en el trabajo de cuidados en tanto esa dimensión más material y de actividades concretas. Y que nos quedó muy claro, creo, en estos momentos que está atravesando el mundo, en estos momentos de la pandemia, los centrales que son, ¿verdad? Y el lugar central que ocupa el trabajo de cuidados para que todos, todas, podamos existir. Es uno de los nudos críticos de la desigualdad que no siempre se ha reconocido como tal, pero que hoy podemos mostrar, tenemos evidencia para mostrar cómo se ha convertido en un nudo crítico de la desigualdad social en general y de la desigualdad de género en particular. Este elemento de los cambios culturales, de cómo vemos este reparto del trabajo desigual y que tiene que ver también con lo que nos planteabas, de que es muy común que se vea el cuidado puertas adentro. Y entonces la responsabilidad se le asigna, primero a los hogares, pero es un eufemismo desde mi punto de vista, porque en realidad se le asigna a las mujeres, ¿no? Entonces el gran debate en términos de pensar en el papel de la política pública es cómo lograr esta organización social más justa del cuidado. Hasta este momento podríamos decir que hay una organización social injusta del cuidado. Injusta porque las mujeres realizan el trabajo de cuidado no remunerado, que es invisibilizado, pero a la vez que de una u otra manera limita a las mujeres para realizar actividades que podrían ser para ellas importantes. Porque todos somos sujetos de cuidado, todos estamos en esta relación social, nos reproducimos en este contexto y sí tendríamos que encaminarnos hacia una organización social más justa. Y más allá de todos los problemas que trajo esta pandemia en todas las dimensiones de la vida, ¿verdad? Podemos encontrar una externalidad positiva y es que para aquellos que no querían ver que el cuidado está en el centro, bueno, quedó más que demostrado. Y que una de las actividades que justamente no se detuvo, aun cuando pararon prácticamente todas durante la pandemia, fue el cuidado. Pero hay que hablar de eso y hablar de quién o quiénes dan los cuidados. Y es allí que aparece, obviamente, el carácter que ya conversamos, femenino, no remunerado, etcétera, del cuidado. Entonces, es momento de colocar el cuidado en el centro, efectivamente, el cuidado, la vida y el cuidado en el centro y pensar las políticas necesarias para que esto esté en el centro y podamos, ojalá, caminar, salir de esta sociedad del mercado, porque en definitiva era el mercado o es el mercado lo que está en el centro en estos momentos, para caminar hacia la sociedad del cuidado. ¡Gracias!